de los pies, no sé cómo sigues pensando que me tienes a tu pie porque yo me ayudé a dormir, a morarse y sin ti que me ibas haciendo un panel, esta historia se volvió y no piense, te gritaré y asuméame y dejáme de ti si quieres estar en tu piel y maldito pensé, sabes por qué ya cambié de mi corazón y tú no puedes sentar aquí si quieres estar en tu piel y tú no puedes sentar aquí 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 Y dejarla de mal de mí Tienes fiesta de tu bebé Y ahí no te vas a repetir Ya cambiaré de corazón Y tú no vuelves de tranquilo Ya supérame que no te ha ido a estar sin mí ¡Suscríbete a nuestro grupo firme!